Ya me cansé de buscarte, y no me quiero contarte, y no, no sé qué pasó, pero ya todo murió. Tú me dijiste, es mentira, tú me quieres decir algo, ya todo se acabó, falsa tu vida de mentiras, ya no quiero verte, pero no me llames, no me sigas, porque ya no tengo tiempo, y sigue todo, yo no quiero intentos, no olvides de mentiras, ya todo es mentira, y no sé qué pasó, falsa tu vida de mentiras, ya no quiero verte, pero no me llames, no me sigas, porque ya no tengo tiempo, y sigue todo, yo no quiero intentos, falsa tu vida de mentiras, y este amor se ha muerto, si quieres que a mí me pierde, no muerto, porque ya no te siento, desapareciendo todos los sentimientos, y yo sé, que tú sufres día a día, y tal vez, como diré yo, pero el sufrimiento papi ya pasó, ya me cansé de buscarte, y no sé qué pasó, no sé qué pasó, pero ya todo murió, tú me dijiste, es mentira, tú me quieres decir adiós, y nada, todos se acabó, falsa tu vida de mentiras, ya no quiero verte, pero no me llames, no me sigas, para ti ya no tengo tiempo, te loving Dios, siéntate todo usted, yo no quiero intentos, falsa tu vida de mentiras, gracias por tanto cariño, las que tú nos ayudaron a vivir entre ellos o entonces, muchas gracias, gracias por tanto cariño, las que me dice el un pelo que vengo aquí, muchas gracias por tanto.